Por el cielo estoy Y aún veo acá en la tierra La prima que se te espera Enfabrás la viola y el corazón Que hay terminado de ver Por el cielo de aire Tu cielo Las estrellas en un minas Hoy me sirve mi herida Es que es tan fuerte que aquí estás Que nadie te puede tocar